Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Valheim con mods Oh yeah Y de hecho hoy vamos a empezar ya con los mods Con el primero y más importante Que es el de Construirte la base en la balsa, vale Así que nada, vamos a coger madera Que es lo que vamos a necesitar básicamente No sé si vamos a necesitar algo más Bueno Y pues nada, cogemos el chism este Y aquí en Valheim Ya sabéis que aquí podéis cambiar Os saldrá, si habéis puesto el mod Valheim Raft Y aquí os sale Raft Base Que podéis construir Una barca Vale Ya tenemos aquí Está muy para acá Espérate Dame esto Vamos a ponerla más para allá Y en esta dirección Que es la buena Posición no válida ¿Por qué? Espera ¿Qué le pasa a esto? Ah, que es que tengo mucho peso Claro, por eso no me puedo mover ni nada Quita A ver Muérete Enano Vale Ok Entonces Esta se me ha quedado aquí En mala posición Me gustaría echarla para allá Bueno Construimos otra No pasa nada La ponemos aquí Vale Ahí está Y ahora Deberíamos poder Ahí esto Esto Si no me equivoco Fabricar cosas Encima de esta balsa Lo primero que quiero probar Que el otro día Lo estuve probando Y no me dejaba Es ¿Has visto? No sé por qué No me deja Por algún motivo No me deja Fabricar A ver Hay otro bicho de estos No me deja Poner Una hoguera Y eso es fundamental No entiendo el por qué No me deja Vamos a hacer una prueba con este Ya que le hemos destruido Esto De poner En vez de Vale En vez de De madera Vamos a ponerle Suelo A ver si podemos Hacemos la prueba Con esta Que tengo mal colocada Y a ver si encima del suelo Este Que no es madera Nos dejase Poner una hoguera A ver No nos deja A ver ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo he visto en vídeos Que sí que puede poner Pongo la madera encima de esto A ver No Yo he visto en vídeos Macho que sí que Que ponen hogueras encima de esto No entiendo por qué no me deja A mí No sé si sea un error de O es que hay que hacer Otra cosa diferente A ver ¿Qué podríamos hacer? No No me se ocurre Ah sí, sí A ver No, esto no A ver si lo ponemos así A ver Aquí A ver Fuera Como si estuviese fuera de la balsa A ver No me deja No entiendo por qué Aquí detrás tenéis una escalerita Que podéis subir ¿Vale? Si os quedáis atacados Como yo ¿Verdad? Si os subís Eh Pues macho es que lo de la hoguera es fundamental Como no me deje No sé por qué no me deja Bueno Pues vamos a obviar De momento la La hoguera Por desgracia Ya Intentaré averiguar Cómo se hace Y vamos a empezar a construir Ya en plan bien Nuestra barca A ver Chavalote A ver Ey ¿Por qué se me ha puesto así? Hay que joderse Ponte bien Mamonetti Ponte bien Así no está bien A ver Me está liando Madre mía Si hay una forma Bueno de hecho Bueno Nah Es que hay una forma de sacarlo del agua Para construir más cómodamente Pero no quiero hacer trampas Que eso supondría hacer ya Jugar con los Con los Comandos Y yo no No quiero hacer trampas Quiero hacerlo bien ¿Por qué no me deja? ¿Te quieres poner Tu sitio? Mamon Ay Ay Vale Por fin Vale 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 Ponte mamonetti Ponte mamonetti Ahí Bueno Como veis El caso es que podéis construir Encima de la Barça Que es lo importante Dios mío Te quieres poner Bien Ahí Eso es Vale Complicado Acertar aquí Para ponerlo bien Macho Bueno Voy a hacerla Muy pequeñita Como inicio Por cierto ¿Dónde tiene este? Para subir Aquí lo tiene Vale Entonces este no le tenemos que tapar Voy a hacerla Pequeñita Como os digo Así de primeras Para no Hacer un vídeo Super extenso Y ya la iré yo Mejorando Poco a poco Vamos a hacer fea Cuadrada No pasa nada Ya como os digo La mejoraré yo después Ahora solo quiero Que veáis Como funciona un poquito Este mod Es lo único Que me interesa Faltan requisitos Pues bueno Aquí hemos tirado Un montón de madera Cógela Vale 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 Y aquí podemos fabricar Evidentemente Lo que queramos A ver La mesa De trabajo Por ejemplo Que después nos dará problemas Porque nos dirá Que no tiene techo Y esas cosas Pero bueno Esto que me hace falta Sílex Bueno Lo haremos después Una cama Una cama Vamos a poner aquí Cofres Cofres Super importantes Así ordenaditos Faltan requisitos ¿Qué falta? Madera Por ver Vamos a pillar Madera Esto que hemos tirado aquí Creo que tengo más madera aquí ¿No? A ver O no No Ya me la he gastado toda Bueno El caso es que podéis poner Lo que queráis Yo no quiero Extender este vídeo muchísimo Para no Alargarlo Básicamente Y lo que voy a hacer es Aquí una pausa Y cuando haya terminado La balsa inicial Por cierto Aquí hay un ciervo Vamos a poner Cuando haya terminado La balsa inicial Que va a ser Ya os digo La primera muy pequeñita Después la iremos mejorando Os Vuelvo a grabar Y os la enseño ¿Vale? Para no Mira otro caballo Mira Pues antes de iros O sea antes de hacer la pausa Voy a cargármelo Para que veáis Es bastante fácil Pues estos te atacan Pero tienen un ataque muy lento Hacen eso Y tú les puedes dar Por detrás Les puedes dar Unas tres veces Más o menos Y poco a poco Así te vas a Anda Este es de nivel 1 O nivel 2 Mejor dicho Porque nivel 1 Es los que no tienen estrella Y nada Poco a poco Tienen bastante vida Más que los ciervos Y que Y que los jabalíes Ahí viene un víctor Bicho malo Bicho malo Bicho malo Por cierto No huye Como los Como los ciervos Este va a venir A atacarte todo el rato ¿Vale? Así que No tenéis que preocuparos De que se vaya Lejos Porque tarde o temprano Vendrá por vosotros Y como veis Pues es muy fácil Cargarlo Y que os de la piel Esa Nueva El objeto nuevo Así que Como ya veis O sea Si que se le da Unas cuantas vueltas Antes de atacarte Pero después Siempre acaba Viniendo a por ti O sea que Aquí viene Y ya está Caput Y como veis Bueno Os da Un tipo de carne Que por algún motivo No me deja cocinar Y la piel está de caballo No sé por qué Este tipo de carne No me deja cocinarla aquí Supongo que es de un mod Y no la Anda Ahora sí que me deja Antes no me dejaba Pues yo había puesto Ah no Es que tenía Tenía Esto Carne de ciervo Lo intento poner Y como veis No me detecta Esta carne No sé si La podré usar En el futuro Por eso me la guardo Pero bueno Pues nada Chavales Ahora sí que haré una pausa Yo me voy a poner aquí A construir Y cuando tenga ya Lo inicial Por así decirlo Vuelvo a grabar ¿Vale? Venga Hasta luego chavales Bueno chavalotes Ya tengo La primera base Náutica Por así llamarlo Muy cutre No le he puesto Ni forma de barco Ni nada Y os voy a contar Un poquito también Los problemillas Que he tenido A la base O sea A la hora de construir Lo primero Como visteis antes No puedo Construir Hoguera Con lo cual Sí que puedo hacer Que esto sea El El punto de De aparición Pero no puedo dormir Porque necesitas Tener una hoguera Cerca A la hora de dormir Con lo cual Aquí no puedo dormir Me diréis Bueno ya he puesto He quitado Lo que tenía ahí montado Esta puerta Ahora que lo veo Me quedó mal Bueno ahora la arreglaremos Que además es inútil La puerta Porque Aunque esté cerrada Tú si te Le das a la escalera Ah bueno Sí que sirve Mira Sí que sirve Vale Bueno El caso Otro problemilla He puesto este Suelo Pero esto no lo cuenta El juego como techo Entonces he tenido que poner aquí Este techo Cutrongo Pues ya sabéis Que si no No puedes Ni poner esto Como punto de aparición Ni usar la mesa de trabajo Yo ahora sí que la puedo usar Pero porque le he puesto El techo ese Y otra cosa que hay que hacer Que todavía no he hecho Esto es para Bueno esta balsa Que hicimos aquí Cutre Que ya no la uso Si le dais al timón Veis que no Podéis usar el timón Por mucho que giréis Que tal No podéis usarlo Vale Es porque esta balsa No se usa Con timón Bueno El timón ese Sino que hay que Fabricar En Valgenraff Aquí Esto Entonces lo voy a poner aquí En medio lo voy a poner De momento Como ya sabéis Esto es Cutrongo Entonces ahora ya Deberíamos de poder ¿No? Hay que dar Creo que al espacio A la barra espaciadora Sí A la barra espaciadora Para moverte Aquí ya puedes girar Puedes ir De un lado para otro Ya podemos movernos Nos vamos con nuestra base Para frenar Para frenar Creo que había que darle Al shift ¿Era? Sí Al shift Frena automáticamente Y es como echar el ancla Y ya está ¿Vale? Cosa buena de esto Aunque de momento Es súper cutre Que fijaos Aquí Yo me he puesto Mogollón de cofres Voy a ponerme más aquí Todo esto Y lo he distribuido Pues aquí tengo la madera Aquí lo que es Digamos Sucedáneos de piedra Aquí he puesto Las pieles Y de momento Esto porque tengo Poco de eso Aquí he puesto Una herramienta antigua Que tenía Lo que más sobró De la cornamenta Y esto de los gris oscuros Aquí la comida Esto lo tengo que poner En el otro lado Perdonar Esto iría aquí Que por cierto Lo que me sale en color Ya os lo dije Creo Es por el mod De epic loot Que tiene magia Aquí la comida Y aquí Cosas que de momento Son inútiles para mí Que no voy a usar ¿Vale? Entonces ya tenemos Nuestra pequeña base Y como veis Súper fácil Solo hay que acordarse De eso Venir Hay que montar esto Para poder usarlo Darle el espacio Para empezar Si no No podéis navegar Y una vez que le dais El espacio Ya podéis Y esto Como cualquier otra balsa Se usa Derecha Izquierda Tal No necesitáis ponerle velas O sea Se las podéis poner Si queréis Pero son de Digamos de De Lo diré De Joder No me sale la palabra De atrezo ¿Vale? No son Para Para nada Voy a aparcarla Tal shift Vamos a cargarnos Al bicho este Ey Ven aquí Y Voy a poner Esta puerta bien Que está mal puesta Vamos a ponerla bien Construcción Puerta A ver Ahora estaría bien ¿No? A ver Ey No No está bien Ni mucho menos A ver Ahora sí ¿No? Ahora Ya está Ya tenemos la puerta bien Podemos subir Bajar Y ya tenemos nuestra base Así que nada Hoy video cortito Solamente era para Explicaros un poquito Cómo funciona esto Por supuesto Esta base Es una Una caca Pero Tenemos pocos recursos Es el inicio Pero para lo que Sí que nos sirve Aunque sea una caca De base Es para ir con Nuestros materiales Y con nuestro punto De aparición De un sitio Para otro Sin tener que Si nos matan Pues mira Aparecemos aquí Tenemos aquí Todas nuestras cosas Y eso es una gozada No sé si os lo he dicho Porque me pongo a hablar Y se me olvidan las cosas La hoguera Ahora estamos Corobados con lo de la hoguera De momento La hoguera Sí que se puede construir En la base ¿Vale? En la base Náutica esta En el barco vamos Pero No la podemos construir Hasta que Tengamos La habilidad De fabricar Bloques de piedra Que eso lo haremos Más avanzado En el futuro Entonces básicamente Cuando Tengas un bloque De piedra Tienes que irte aquí Es que lo he visto Ya lo digo Un tutorial Crearte uno de estos Lo pones Vamos a ver Lo ponemos Aquí en plan Súper cutre Nos deja O no nos deja Ah espera Si es que le he dicho Piedra Bueno Lo ponemos donde sea Y debajo Le ponemos el bloque De piedra Y ahí sí que podríamos Tener ya una hoguera ¿Vale? Pero eso lo veremos Más adelante Cuando podamos construir Bloques de piedra Que ahora mismo no podemos Así que nada Hoy Vídeo rapidito Para que veáis Un poco como funciona esto Yo me tengo que ir A farmear unas cosas Ahora Y ya Os veo en el Siguiente vídeo Acordaros de darle like Suscribiros Compartir Y todas las cosas Que ya sabéis que es gratis Y me haces un gran favor Y un abrazote Y hasta el próximo episodio Chavales Chao Perdonad chicos Voy a alargar el vídeo Porque me he dado cuenta De una cosa justo ahora Y es que Cada vez que aparcas la balsa Tienes que darle al punto de aparición Si no aparece donde antes Os lo voy a enseñar Ahora En el mapa Véis que la cama La tengo aquí Me aparece aquí Este es el punto de aparición Y por cierto Me he puesto aquí Como si tuviese aquí la base Para no equivocarme Cuando venga A esto O sea Cada vez que pare la barca Pues me pongo donde estoy Aunque no haría falta Ahora que lo piense Porque con el punto de aparición Bastaría Entonces Vamos a mover la barca Y ya veréis Lo que os quiero decir A ver Muévete Querida Y nos volvemos Pues Para no ir muy lejos A donde estábamos antes Mismamente Que nos da un poco igual Vámonos para allá Un poquito Y venga Pues la aparco aquí Mismamente La aparco aquí Vale La aparcamos ¿Vale? Y ahora Si yo me veo el mapa Yo estoy aquí Como veis En el mapa Y mi punto de aparición Está aquí Donde le he dado antes Entonces lo que tenemos que hacer Cada vez que aparquemos la barca Es venir aquí Y darle Y se ha elegido Punto de aparición Y ahora Ya Si morimos Apareceríamos dentro de la balsa ¿Vale? Es que me he dado cuenta justo ahora Así que ya sabéis Cositas importantes De De usar La barca esta El mod ¿Vale? Valging raft Así que nada chavales Ahora si que lo dejo Un abrazo Y hasta el próximo episodio Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!